tengo aquí para ir para lo de Rusia porque mira aquí los jóvenes del Moncada las brigadas juveniles el ejército juvenil del trabajo que son el ejército que hay en Cuba al final, que el otro día quien decía aquí en el propio ULTRA me parece no hay ejército, ¿qué ejército va a combatir en Cuba? bueno ULTRA están recogiendo ahora mismo en los surcos están haciendo como agricultura pero ahí están y aquí quiero mostrarles que comentemos lo que ellos están vendiendo, lo que ellos están hablando pero antes recuerda que Zulana Ruiz es la mejor y la más completa que te ayuda, mi amor, junto con Dania Pérez a lograr el objetivo de tu vida, tu sueño americano de ser propietario de tu propia casa, ok, porque nosotros no queremos ser proletarios, queremos ser propietarios me encanta eso lo vi que lo dijo más canosa, ahorita lo voy a poner muy bueno, me encanta y lo decía también el padre de Lincoln Díaz-Balai bueno mira Zulana Ruiz te ayuda a lo más difícil que es el dinerito baby el dinerito tienes que llamar a Zulema que ya salieron los 35 mil dólares para los first time homebuyers si eres first time homebuyer puedes tener 35 mil dólares para tu down payment tus closing costs llámala 305-815-20203 para que compres e inviertas sin estrés y por supuesto para comprar vender o alquilar en la Florida tienes que llamar a nuestra querida Dania la más bella la más completa la más anticomunista aunque de vez en cuando se toma su bucanero no te prometo que eso fue esa vejilla no eso me sentía hasta guilty y la escupió bien por ti fue como cheating fue como cheating de verdad ya ya cometí el pecado ya sintiéndome mal y cuando probé eso esto no es bucanero ah porque la bucanera es una mierda aunque en memoria todo parezca lindo y bueno y rico no era bucanero Liu te puedo oye no era bucanero llama llama Dania 786444859 hola la niña coño el ejército el ejército el salido el salido fue bullying el tipo de la gente tiene su moncada como lo tuvieron en playa como lo tuvieron jóvenes que combatieron en Angola en misiones internacionalistas y como lo tenemos hoy jóvenes que vestimos uniformes militares pero también apoyamos al país en labores agrícolas en labores de protección en labores de saneamiento en moncada y va a seguir va a continuar como en moncada fue una protesta de paraguay en moncada fue el inicio de la guerra independencia y así va a seguir mientras exista un joven cubano siempre va a existir un joven cubano él dice que cada joven tiene su moncada como lo tuvieron en playa como lo tuvieron jóvenes que combatieron en Angola ellos son moncada son un moncada recordemos que moncada fue un asalto a un cuartel militar un asalto armado que a los dos años se les dio una amnistía Batista el malo les dio una amnistía y lo sacó a los terroristas que habían asaltado un cuartel militar a punta de pistola ok me gusta que este muchacho se sienta moncada porque imagino que también hay otros cubanos que podrían sentirse moncados y eso puede ser una votación ahí la razón por la que soltaron a los presos terroristas eran porque las madres estaban dando su berro en la calle verdad también buen punto era ese el otro detalle que las madres no descansaron y no pararon hasta que sus hijos tú sabes porque esa es mi conversación ok ya era eso lo único que quería decir ahora fui a hacer otro comentario porque este muchacho mírale esa cara a ti no te da pena ese muchacho a mí ese muchacho ha sido tan brainwashed ese chiquito tiene cero perspectiva del mundo de afuera él nunca se ha comido un hack and das él nunca se ha comido nada ni siquiera a veces que venden a lo mejor en las tiendas esas de dólares allá mírale la cara a ese muchacho ese es un pobre los pobres que ellos usan para lavarle la cabeza para directamente tú sabes adoctrinarlos y ponerlos así ese chiquito está hablando como si fuera una persona que le han inyectado cosas y que está repitiendo tú sabes un discurso míralo era todo lo que yo podía hacer mirándolo cualquier persona yo no soy psicóloga ni nada pero cualquier persona que le va a hacer un perfil a ese muchacho tú sabes te puede decir algo parecido ahora mira la manipulación mira la manipulación escucha lo que dice y la imagen que te van a poner en misiones internacionalistas y como lo tenemos hoy jóvenes que vestimos uniformes militares pero también apoyamos al país en labores agrícolas en labores de protección en labores de protección y te los ponen en la calle en labores agrícolas en el campo y en labores de protección y te los ponen en la calle y ahí yo quería llegar por eso que te deje este video porque hay dos cosas importantes en este video una y es que ellos están faltos de militares para las calles de tropas especiales de hecho hay un video déjame ver si lo encuentro de Brian el acero pensante que llamó a un post que se pone en redes sociales buscando tropas especiales que la gente se se una se una wow 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 espérate esto porque está muy fuerte y él habló y dijo mira yo estoy interesado yo quiero yo quiero unirme ok muy fuerte también está hay dos videos que Brian tiene de de militarizaciones de de la ciudad y yo esta mañana acabo de confirmarlo con alguien con quien hablé en La Habana ok déjame el canal de Brian aquí para ver si veo la llamada al reclutador wow que bien que bueno está eso felicidades a Brian me gusta me gusta muy bueno muy bueno me encanta me encanta eso verdad aquí lo tengo un segundito mira aquí tengo la llamada usted por favor suscríbase a nuestro canal de YouTube y al de Brian también te lo voy a poner aquí para que lo comentemos porque ellos están cagados y con tanta gente que están mandando a Rusia parece que no tienen tropas especiales no tienen represores caballeros este es el momento de salir a la calle no es otro es este el momento de salir a la calle y desbancar a Canel y sacarlos a todos a patar por culo es el momento nadie sabe cuándo se los están llevando hay audios de contratos y de cómo van a ser los contratos y que los contratos no dicen para dónde vas ni nada y que están en ruso tienes que confiar en la traductora o sea ni en español se los ponen antes de ver este video te recomendamos los servicios de nuestros queridos amigos los angiólogos USA mi amor que son de Miami Bain Institute son maravillosos tienen además unos médicos un equipo de médicos internacionales que te van a tratar como tú te lo mereces recuerda que puede ser bien peligroso para tu salud no esperes a llamar al 911 como le pasó a nuestra querida te mando besitos mi amor te queremos espero que te recuperes pronto del susto porque ya de los pies estás bien así que haz tu cita haz tu cita que si eres seguidor de Juntas y Revueltas es gratis tu primera consulta y tu ultrasonido si no tienes seguro y si tienes seguro pues seguramente te cubrirá 305-676-7020 Lu y decirle a la gente que tienen que quedarse en el chat porque hoy es viernes de victoria y viernes de rifa así que recuerden que estamos haciendo dos super rifas y si no estás presente pues bueno no vas a ganar y se lo va a ganar otra persona así que por favor te invitamos a que dejes el like te suscribas a este miembro del canal y quédate aquí hasta el final ¿vale? mira aquí está el post que pusieron un tal Leo Bravo Manso ¿ok? que dijo interesados por la adrenalina y amor a Cuba dice la Brigada Especial Nacional convoca jóvenes entre 18 y 35 años a formar parte de sus filas en la defensa de la patria buen salario más otras subvenciones en las profesiones de contabilidad comunicaciones informáticas telecomunicaciones electrónicas electricidad bañilería logística agente de tropas especiales buzos paracaidistas no tienen a nadie Dios mío qué fuerte qué buen hallazgo qué buena caballero pero cómo no pensar eso cualquier persona que tenía oportunidad cinco pesos cerebro o familia afuera ya se fue de Cuba claro es que vaciaron el país es que es más del 3% de la población cubana está afuera y los otros que más o menos y es la fuerza productiva además estaban pasando más hambre que estaban más manipulables se los llevaron a Rusia exacto lo que tiene que haber es una comunidad súper vieja ahora mismo y las personas que quedan son enfermas o son personas que tienen algún tipo de problema por lo que no se han podido ir o no tienen familia o están en una edad o niños chiquitos tú sabes esa es la población que tiene que haber ahí ahora mismo calle caballero calle un nadador necesitamos necesitamos un nadador necesitamos a ferrer en la calle es lo que hace falta porque la única figura ahí ahora mismo fuerte tú sabes ferrer ya ven ya vamos a llamarlo vamos a ver que esa es la parte que llama reclutadores estoy entusiasmada hola me habla leo leo me habla leo oye que tú pusiste tú pusiste una publicación en facebook para llamar a las tropas a la brigada del especial nacional de las tropas especiales oye positivo positivo oye mi hermano yo estoy yo estoy interesado como puedo hacer escríbeme a ese mismo número el número de la publicación por whatsapp y ya yo te explico bien todo ve acá pero tengo una duda ¿so es en la Habana o es lo que no estoy seguro? pues yo soy de la Habana a ver principalmente en la Habana pero bueno hay cobertura para nivel de país también a todas las provincias pero es generalmente más en la Habana que en la provincia ya 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 y ve acá y entonces te escribo y te tengo que mandar algún documento o algo que bueno está eso ya escríbeme yo te voy explicando ahí unas cuantas cosas y bueno según lo que yo te vaya diciendo ya pues vamos vamos conversando por ahí ya ya pues lo mío es yo fui yo fui atleta yo fui del equipo nacional de Tahuandó así que yo tengo preparación física perfecto perfecto mejor todavía claro si al final que para darle es para darle golpe a todos los cingados esos de Patria Villa ¿no? es para darle golpe a todos los cingados esos de Patria Villa pero bueno a ver no solamente mirarlo así porque hay muchas cosas más que no necesariamente el objeto social a ver en realidad nunca uno quiere llegar a eso el día que hay que hacerlo se hace pero al que le toca hacer ¿cómo es el descaldo? media taza es media taza no una y media ni mucho más no una y media ni más o sea que no hay que pasarse no hay que dar mucho golpe hay que dar nada del golpe justo y necesario cuando haga falta Brian felicidad yo no lo había visto felicidad eso está buenísimo Brian un gran aliado ¿ya se acabó? no, no escucha no, no lo que pasa es que al final del tiempo la gente en la calle o sea y más hoy con el tema mediático que hay tratan de poner por encima todo lo demás lo que ellos creen y no, no es así no es así realmente no es así ya mi hermano ve acá una cosa ¿y por qué hay que darle golpe a los que piensan diferente? a ver no es que no es que es darle golpe a quien piense diferente eso no tiene nada no, no, no no tiene lo primero es que no tiene lógica por eso mismo pero yo mira te lo digo porque yo estoy loco no me gusta dar golpe pero yo vi los videos del 11 de julio y yo vi una pila de gente que estaba gritando libertad y le cayeron a golpe y lo que estaban haciendo era gritando libertad a ver eso no lo veo justo lo que se ve con eso es que normalmente fíjate normalmente por ahí por la red incluso todo eso hay una vamos a decir un meme donde aparece la prensa con un vamos a decir un policía un militar un dibujito que está la cámara está el camarógrafo está la periodista está vamos a decir el policía de un lado vamos a decir también el delincuente de la otra pero el delincuente estaba gritando libertad eso es el delincuente hermano lo que pone la prensa fíjate o lo que pone la prensa no lo que pone el no no si la prensa la prensa pone que avanzamos y tenemos un hambre de pingas ¿sabes? y no hay electricidad no hay agua no funciona nada eso es la prensa no se puede creer en la prensa pero vean acá los videos que yo vi la policía tirándole cosas al pueblo dándole golpe al pueblo ¿eso es manipulado también? o eso es un hecho? ¡Qué fuerte! hay momentos hay momentos que son reales hay otros que son manipulados hay momentos que llevaron a eso porque hubo una contraparte lo primero que tienes que entender es que la única policía en el mundo que anda a desarmar y la única fuerza especial fíjate 11 de julio te pongo el ejemplo más claro 11 de julio las fuerzas especiales de este país de Cuba ninguna tuvo ni siquiera una pistola arriba ven acá ¿y cómo fue que mataron? ¿y cómo fue que mataron? ¿y cómo fue que mataron? a Duby Lorenzo con un tiro por la espalda ¿qué era la pistola esa de agua? ¿con un tiro? ¿por la espalda? ¿con un tiro por la espalda? sí ¿en la guinera? no joda que tú no has visto ese video eso es mentira ¿cómo tú me vas a decir que es mentira si ese video está ahí? ¿y si yo te mando el video tú lo publicas en tu Facebook? ¿tú tienes los cojones de publicarlo en tu Facebook si yo te lo mando? bueno mano bueno mano envíalo yo lo veo y si dependiendo como lo real que yo lo crea te digo porque yo no 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 los reales que están muertos los reales que están muertos discúlpame y lo primero que tienes que tener es un poquitico no sé o sea es una muerte un poquitico de respeto a la muerte ¿oíste? yo sé que ustedes son todos una partida cingados frustrados que lo que necesitan es dar golpes porque son unos impotentes todos en todo en la vida desde lo poco hombre que son hasta todos son una mierda a todos ustedes dándole golpe a gente que piensa diferente y que no utiliza la violencia son todos unos cingados tienen a ese pueblo pasando hambre y el día de mañana tú vas a pagar ¿oíste? Leo Bravo Manso tú vas a pagar también por crímenes de lesa humanidad pero tú sabes que lo que están haciendo tú sabes que lo que están haciendo es un crimen ¿no? tú sabes que están oprimiendo a todo un pueblo ¿no? tú sabes que eso mañana se paga ¿no? y tú no cabas en el avión de los castros y todo cambia dictaduras más duras han caído ¿qué te vas a hacer el día de mañana? ¿cómo vas a responder mañana? sea feliz no, no, no trata de ser feliz tú ahora trata de ser feliz tú ahora que mañana te va a corresponder a ti un tormento ¿oíste? porque nos vamos a dedicar a que tú pases un tormento ¿oíste? cingadito ¿oíste? todos ustedes son cingados y tarro por eso por eso necesitan darle golpe a los que no tienen armas por eso necesitan darle golpe a los que piensan diferente porque todos son unos frustrados y nada me colgó pero me quedé vacío no tienen razón de que en 2023 la mejor manera de hacer dinero en Amazon wow te acabas de ver tu corona mi amor te acabas de ver agua mi vida wow wow Brian bestial 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 este es el tipo de cosas que hay que hacer que brutal que aplome que palabras tan exactas que todo fantástico impecable 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 porque siempre es es difícil es una llamada a veces es difícil porque se te puede ir muy rápido el encojonamiento o puedes no decir las cosas porque te da nervio o sea you know ese tipo de práctica no le quedó le quedó impecable le salió todo le salió todo lo que tenía por dentro y lo que tenía yo también porque no esta cosa que uno le quiere decir le sacó declaraciones al tipo el tipo admitió que dan golpes el tipo admitió que lo que le dicen cuál es la línea de mensaje o sea no solamente digamos un desahogo catártico no es una catarsis per se es una obtención de información valiosa para todos nosotros además de ponerlo y además confiesa algo súper importante confiesa algo súper súper útil para el activismo en Cuba y es que La Habana es el lugar para empezar la protesta esta vez fíjate que él no te dice nos hace falta poquín nos hace falta no, no hace falta para La Habana La Habana tienes todas las razones la calle La Habana caballero qué fuerte grande soy grande estoy orgullosa estoy orgullosa porque porque sí porque estoy orgullosa porque eso son nuestra gente y nuestra gente del consejo del pueblo nuestra gente de nuestros colegas youtubers que sin necesidad de hacer además Efraín ha puesto en su lugar varias veces a varios también viene duro el niño viene duro el pueblo en acción mi amor hay que moverse hay que moverse conmigo conmigo